¡Suscríbete! 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 Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Que ahora sin ti yo no puedo vivir Que las cosas del corazón, que el sabor tiene la razón Acércate a mí y quédeme así Tócame como yo quiero y no me quites mi caramelo Saboreame así, lléname de ti Bésame sin fin de nuevo, porque tú eres mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Porque ahora sin ti yo no puedo sentir Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Pero dijo papá, que el caramelo me gustará Qué rico caramelo Acércate a mí y quédeme así Tócame como yo quiero y no me quites mi caramelo Saboreame así, lléname de ti Bésame sin fin de nuevo, porque tú eres mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo Porque ahora sin ti yo no puedo vivir Porque sin ti yo no puedo sentir Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo 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 Gracias por ver el video. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Brasil, querido y viejo amigo que nos acompaña, socio fundador del Club Noctámbulos, ha colocado una ovación. Muchas gracias a ambos y agradezco sus likes a Mr. Music, Mr. Zorro, Cody Plastic y Tío Dennis. Gracias a todos.